Como primera autoridad del Cantón Catamayo, permítame extenderles un saludo, a la vez darles la cordial bienvenida a este, su cantón, a la ciudad del eterno sol, Catamayo. Esperamos que este evento que ha organizado el doctor Astudillo en coordinación con las diferentes instituciones, permita a ustedes compañeros agricultores exponer los diferentes servicios que está brindando el gobierno nacional para fortalecer la producción para apoyar al sector agrícola y por ende, ustedes estén prestos a seguir trabajando con esa misma dedicación, con esa misma constancia y sobre todo, que puedan observar que a través de estos proyectos, el señor Presidente de la República tiene como finalidad fortalecer el sector productivo, a ustedes compañeros agricultores y también felicitar por la organización de este evento. Como municipio del Cantón Catamayo, brindarles toda la apertura, recibirlos siempre con esa característica que tiene el catamayense, con los brazos abiertos, con la cordialidad respectiva y decirles que nuestro cantón siempre estará presto a abrir sus puertas a las diferentes instituciones, a los diferentes vecinos de los cantones para poder coordinar este tipo de actividades que de alguna manera u otra sirven para que se puedan ejecutar estos proyectos importantes y por ende, buscar que se mejoren las condiciones de vida de todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y nuevamente, bienvenidos al Cantón Catamayo. Gracias.